Grupo Meridiano te ofrece más opciones para que tu hogar cuente con la mejor calidad de servicio. Grupo Meridiano, te conecta. Bueno, yo lo viví porque tengo un problema que estuve dos años y dos meses sin ver a mi nieta. El juzgado de familia interponía constantemente medidas cautelares y impedían que uno pudiera tener contacto. Por supuesto, el dolor de abuelo de no poder ver a la nieta. Pero más que nada, la nieta que no tiene relación ni conmigo ni con toda la familia. Y el problema que tuvieron los padres, el problema de los padres, y tendrían que solucionarlo ellos. Pero bueno, y la justicia no lo entendió, y así hasta que, bueno, di con Jaime, la verdad un gran luchador por los derechos del chico, del niño, y logré verla, gracias a Dios. Y me emociono, pero fue muy importante para mí, pero ni hablar para la nena. Voy a ver la felicidad de esa nena. Pero bueno. Y la alegría de que las familias se conozcan, de que estén juntos y que disfruten el uno del otro, más allá de los conflictos que pueden haber tenido los papás. Claro, porque el problema de los padres es problema de ellos, es problema de adultos. Pero lo más grave es la nena que no tiene contacto con nosotros. El chico necesita de ese contacto. Uno también sufre como abuelo, como los tíos, los primos que no la pueden ver. Pero el chico necesita, justo en la edad de formación. Entonces, bueno, esto medio ahí nace también que yo intervengo y trato de que Jaime transmita el mensaje, porque él es un defensor de los niños. El problema de los adultos lo tienen que arreglar los adultos. Pero no puede ser que utilicen a los niños y que le priven a los niños de una familia. Justamente, en la edad, el Código Civil viejo, espero que el nuevo esto lo contemple, decía que tenía que estar con la madre el chico de 1 a 5 años, sin tener en cuenta si la madre está bien, está mal, si impide que el chico se conecte con la familia o no. Entonces son cosas que creo que la justicia tiene que ser más amplia y tiene que ver todas esas cosas. Pero siempre desde el punto de vista del chico, del niño, porque la Constitución Nacional y los pactos internacionales que tienen nivel constitucional establecen eso y la justicia no lo aplica. Entonces es un problema de que los jueces tomen conciencia que en tema de familia no es una computadora que se toma una medida porque lo dice un artículo del Código Civil, sino que tiene que ser más amplio, como toda la justicia, y donde tiene que privar el sentido común y los derechos del niño. Muchísimas gracias, Jaime, por contar su testimonio y ojalá que ayude a que se resuelvan otro tipo de conflictos en otras familias. En eso estamos. Grupo Meridiano te ofrece más opciones para que tu hogar cuente con la mejor calidad de servicio. Grupo Meridiano te conecta.